Informar del operativo que se realizó en la mañana, queremos agradecerles el que nos acompañan. En el marco de la Estrategia de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en seguimiento a trabajos de investigación y labores de inteligencia con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y continuar con la disminución de la incidencia delictiva, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gobierno de México, se identificó una célula al servicio de un grupo delictivo que pretendía trasladar un cargamento de droga proveniente del Estado de Oaxaca, el cual pasaría por la Ciudad de México en su recorrido hacia el norte del país para su venta en distintos estados. El trasiego a los Estados Unidos y parte de esta droga también se iba a quedar aquí en la Ciudad de México. Los primeros reportes que tenemos es que se iban a quedar específicamente en la zona centro, en el barrio de Tepito. Esta mañana se desplegó un operativo en el circuito exterior mexiquense, a la altura de la avenida Río de los Remedios, Alcaldía Gustavo Amadero, en los límites del Estado de México, donde se interceptaron dos tractocamiones con plataformas habilitadas con compartimentos ocultos que ocultaban cientos de paquetes con cocaína, además de asegurar un vehículo, además de estos dos tractocamiones, que aparentemente fungía como escolta. Se estima que el peso de la droga va a ser más de 1.500 kilogramos aproximadamente, por lo que estaríamos hablando por mucho del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México y lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales. En esta acción fueron detenidas cuatro personas procedentes del Estado de Durango, quienes presuntamente formaban parte de este grupo delictivo. De acuerdo con las líneas de investigación, se tiene conocimiento que el cargamento tiene su origen en Colombia, el cual fue transportado vía marítima a las costas de Puerto Escondido, Oaxaca, para continuar su ruta hacia la Ciudad de México, donde se distribuiría, repito, una parte en puntos de la zona central de la capital y posteriormente continuaría su tránsito con el fin de llegar a la costa oeste de los Estados Unidos.